Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras La verdad es que en el día del libro hemos estado cerca Hubiésemos dado a analizar ese día este libro, ¿verdad? Sobre Mario Hoy vengo a hablaros de mi libro No, mi libro no, hombre, más quisiera yo Al menos un futuro hago un libro y todo Un libro que ya conocemos en el canal Bueno, editorial conocemos en el canal, mejor dicho Star Magazine Book ¿Por qué digo esto? Pues porque anteriormente mostré el último libro Creo que fue que yo mostré en el canal Era de ellos, de Dragon Ball, de los videojuegos Libro guapísimo, ¿eh? Me encantó la forma de redactado, de expresarlo, de todo Viene en Black Negro este también Pero bueno, por tema de copyright y tal, ¿no? Si mal no recuerdo es una empresa Una editorial de Barcelona, ¿vale? De 10, por supuesto Y los autores de este libro Es, bueno, son Adrián Suárez y Alex Pareja Muy simpáticos En Twitter te contesta y tal Podéis hablarle sin problema, ¿vale? Podéis preguntarle anécdota y tal Muy chulo Muy chulo Este libro trata de fontanero a leyenda Comprendido entre los años 1981 y 1996 Esto no es una enciclopedia de Mario Como lo que hace el planeta Comi No Este es un libro Que trata de la trayectoria De... Trayectora Trayectoria De éxitos de Mario Super Mario, ¿vale? ¿Por qué se hizo un Mario RPG? ¿Por qué se hace un Mario... Bueno, Super Mario a Mario Kart? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿En qué pesa Miyamoto? ¿Cómo piensa Miyamoto más o menos después? ¿Es Nintendo 64, no? Patatín, patatán Una serie de dudas bastante curiosas Que nos han propuesto ellos Y la resuelven, ¿vale? Por aquí, bueno Por aquí tenemos el perfil Y aquí tenemos lo que es una sinosis Una sinosis Que os la voy a leer a continuación Este libro es donde se compra Pues bien Lo podéis comprar En la propia página web ¿Vale? De Star Magazine Os dejaré el enlace En la descripción del vídeo Y también Amazon En Amazon ya está a la venta, ¿vale? Os dejaré también el enlace Para lo que queráis comprarlo Porque la verdad es que es caro No vale el libro Es lo que me gusta de estos libros Que son baratitos Asequibles, ¿vale? Lo único que no me gusta Es que vengan blanco y negro Pero viene blanco y negro Por temas de copyright ¿Vale? Viene imágenes y tal de juego Por aquí Os iré enseñando más detenidamente ¿Vale? Y son por aproximadamente Una... Bueno, 300 páginas 302 páginas Así Aproximadas Os voy a leer la sinosis Atentos Atentos Sobre Mario Supongo que no pondré Super Mario Por tema de copyright Pero bueno Un nombre que queda bien Sobre Mario Pues trata de sobre Mario De Fontanero a Leyenda 1981 A 1926 Es un libro dedicado A explorar y analizar El diseño de juego Que ha hecho de Mario Un referente De nuestro medio ¿Por qué Shigeru Miyamoto Crea Como lo hace? ¿Cómo han evolucionado Las mecánicas Y las dinámicas Del personaje? La construcción De su ficción O su expresión artística Desde Donkey Kong Hasta Super Mario 64 En este volumen No hablamos únicamente De la serie Super Sino Que para complementar Nuestras conclusiones Tratamos a fondo Super Mario RPG Super Mario Kart La serie Land Y por supuesto La estrambólica película De 1993 Ya sabéis Aquella película Light Action De Super Mario De Super Mario Bruno Sobre Mario No es un libro De anécdota Ni un recetario De mestradicin Del personaje Tampoco pretende Ser una colección De datos Que puedan encontrarse En la Wikipedia O en texto De otros autores Algo que A veces suele pasar A esto Que hacen Copypaste Y me la he hecho Es un trabajo De investigación En clave De ensayo Divulgativo Que pretende Profundizar En cuestiones Que quizás Nunca habíamos considerado Al jugar A un Mario Por ello Está repleto De declaraciones De sus respectivos Autores De análisis De experiencia De juego Y sobre todo De pasión A mí A mí sobre todo Lo que me gusta Es la pasión Cuando le ponen Pasión Pero no 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 Me quedo pillado No la de Gavilanes Sino pasión Aquí empezamos Aquí empezamos ¿Vale? Empezamos aquí Premier Aquí tenemos Por lo que es Eh Vale El índice Y aquí pues Está Primera edición De abril De 2018 Tenemos lo que es Un prólogo No sé si lo estáis viendo Un prólogo Que leeremos un poco ahora Cómo leer este libro Cómo hay que leerlo El sobone De sobone Al reino champiñón Comienza el viaje La artesanía del salto La otra secuela El sueño de Tadonave Miyamoto y Tezuka Un disfraz de Mapache La batuta de Koyi Kondo La fuerza de un mapamundi Las montañas tienen ojo La fuerza de un mapamundi Me imagino que sea Super Mario World 120 estrellas Puede ser que sea El primer 24 Supongo El ingeniero Bienvenido a Nave del Misterio Un Super Mario World De bolsillo La avaricia El otro gran rival de Mario La creación de un nuevo género Me pregunto si el otro Rival de Mario Será Sony No lo sé La creación de un nuevo género La construcción del mundo De champiñón La fantasía de Mario Y Square y Soul Ese era Super Mario Europeo Mario los 80 Yo si se une a la fiesta Esa película El héroe de las ventas Sanford Play Típica frase de Mario De cuando termine un juego Pues gracias por jugar Voy a mirar Antes de nada El rival de Mario ¿Quién votáis vosotros Quien será el rival de Mario? Yo voy a verlo Vamos a verlo 204 Vamos a ver Aquí que nos dice El rival de Mario Era Wario Claro Nació el Super Mario Land 2 En Game Boy Y ya después Fue estrenando ya Wario Land Super Mario Land 3 Aquí lo tenemos Que la verdad es que Wario es un personaje Que a mí me gusta Me gusta Y sobre todo El de la Wii Fue bastante bueno El Mario de la Wii Además está creando Por Es De Sonic Team ¿Vale? Es muy Muy Pero que muy bueno ¿Vale? Ese juego de Wario Si podéis jugarlo Jugarlo porque es buenísimo Es como dibujo y todo Buenísimo Aquí tenemos un prólogo ¿Vale? Un prólogo Que ha referido la palabra Videojuego Cada vez Hay más Secciones Perfectamente validadas Que indican Lo que se puede Significar Para uno Este medio de ocio Interactivo Elevado por mucho A la categoría De arte Los videojuegos son arte Da igual lo que diga la gente Los videojuegos son arte Una película Pues interactiva La película es arte Pues está igual Hombre hay juegos Que no son arte Que son una mierda ¿No? Pero bueno Eso es como todo Como películas que no son arte Porque es pura basura Pero puede que nada Se acerque más Como sinónimo De videojuego Por el hecho De que cumpla Casi todas las Secciones posibles De Super Mario Un título Que hoy en día Simboliza mucho más Que una obra Audiovisual Interactiva Termina el prólogo Básicamente diciendo Que pues Mario Pues ha sido Uno De los mayores Indicios ¿No? De la gente Para los videojuegos Y tal Sobre todo Para un intender ¿No? Al igual que para mí Fue Sonic Aunque Yo no tuviese Por aquella época Una Nintendo ¿Vale? Pero Yo me quería Viendo la serie De Mario Que era súper cutre Pero bueno Me la veía Y cuando podía Jugaba en la casa De mi prima A Super Mario World Pero eso fue Mucho más tarde Aquí nos explica Cómo lee este libro Lo que tenemos Aquí no es una Compilación de anécdotas Ni dibujos Ni imágenes Simpáticas De Mario Sobre Mario Es un análisis Consensudo Del diseño Cada uno De sus juegos De sus mecánicas Y de su dinámica De la evolución Del famoso salto El fontanero De 1981 Hasta 1996 Hubiera molado Hasta día de hoy Super Mario Dice Se ha molado hasta aquí Pero bueno Supongo que lo dejarán Para otro volumen Y más allá De cómo comprende Nintendo La narrativa El género Las dos Y las tres dimensiones Y el propio medio Vale Nada que empiezan Hablan con Empiezan hablando De Del primer juego De Mario De Mario De Sobone Al Reino Champiñón En 1952 El 16 de noviembre Vale Nació Shigeru Miyamoto En Sobone Un pueblo japonés Un pueblo japonés Hoy engullido Hoy engullido Por una ciudad mayor Natal La obra Del que años después Fue considerado Como el padre De los videojuegos Modernos Todavía conserva El pulso De aquella villa De sus campos Retratados En el reino Y tal Porque Cada vez que Lo dejó Su hobby Ha sido Un videojuego De ellos Creo que una vez Dijo lo de Estoy últimamente Cuidando plantas No sé cuánto Bonsai Y salió Pikmin Y le dijeron No hablen más Porque la gente Se da cuenta Miyamoto Traducido Ha traducido A la lengua Del videojuego La curiosidad De un niño Que descubre Por primera vez Todo lo que le rodea Que regresa a su hogar Con cada uno De sus prísiles Y nos lleva allí En sus trabajos Hasta serlo eterno A sus subones personal Esto creo que De Miyamoto Esta frase Continuaré Esforzándome Para que los videojuegos Sean capaces De ofrecer De manera continuada Diversión Y alegría A personas De todas las generaciones Y en todo el mundo Tiene cosas Curiosas ¿Vale? Mira aquí tenemos Esto de Yoshi Y tal Donde Miyamoto Por lo visto Quería ser mangaka Cosa que yo no sabía ¿Vale? Pero descartó Rápidamente Por considerar Que no estaba No estaba a nivel A sus 18 años Puesto a la escuela De arte Nakasawa Para formar parte Como enseñador industrial ¿Vale? Está curioso Está curioso No voy a concentrar mucho A esto Porque si no el video Pues va a ser muy largo ¿Vale? Va a ser muy largo Y yo debería estar ya Durmiendo Pero Pero ya Porque son las 12 y media De la madrugada Que diversión Yoluga ¿Verdad? Que diversión Y que bueno Terminamos el capítulo ¿Vale? De Miyamoto Donde nos habla un poco De la trayectoria De Miyamoto Y tal Donde acaba diciendo Porque Mario O Super Mario Se puede adaptar A muchos juegos Básicamente ¿No? Lo que no hace Es disfrutar de ello Y ahora pues no habla De comienzar el viaje ¿No? Y no habla de Super Mario Bros El primer título Que incluso salió Recreativa En arcade Cualquier persona Que no haya jugado A Super Mario Bros Verás a Mario En Mario A un ser Dechoncho y deforme Además que verdad A un fontanero Simplón Con un mostacho Ridículo Incapaz de saltar A un mundo dominado Por un dinosaurio gigante Bueno eso ya último ya Esa percusión Es pretendida Puesto que la transformación Del Italoamericano Burgal héroe Se consigue solo a través Del hecho Jugado Mario es ágil Rápido y fuerte Ahí el tío petado Solo cuando el jugador Lo interpreta A través del control Que ejerce sobre él Antes de que eso ocurra No es más que un tipo Normal con su mono Y su gorra Es verdad que nosotros Le damos la agilidad A Mario ¿No? En este concepto Convergen tres ideas claves De Miyamoto La percepción de sí mismo Como alguien Poco especial Pues sí Es un típico Protonista un poco Rechoncho y tal ¿No? Y no es nadie especial La celebración del trabajo duro Trabajo duro Hostia Me he pasado el juego ¿No? Me he llegado lejos Oh que guapo ¿No? Y la comisión de que Solo viviendo Experiencia Desafiándonos Y atravesando oscuras Y atravesando oscuras cuevas Llena de peligros De peligros Obtendremos nuestra recompensa Que es el mejor ¿Vale? Bueno Y rescatar a la princesa Y aquí viene un dato curioso Y es que Las cañerías Pues incitaban A una exploración ¿Vale? Por aquella época De explorar Las profundidades Profundidades Del reino champiñón Aquí llegamos Una parte ¿Vale? Del apartado Super Mario Donde nos habla De los túneles Estos De los Watson Y nos habla Pues de todos Los que había Y tal ¿No? Todos los que Las zonas que estaban ¿Vale? Esta profesión Le lleva Su suelo de Brooklyn En Mario Bros ¿Y qué se puede Contar uno ahí? Pues reptiles Tales como Tortugas Esto Le lleva A crear A Bowser A su ejército Para Super Mario Bros ¿Y por qué se llaman Koopa? Pues por la referencia Al Kappa Un animal mitológico Japonés Ahora toca Derrotar a su líder Curioso ¿Verdad? No habla de diseño De los De los niveles Del juego En fin Pues va hablando ¿Vale? Va hablando Bastante bien De todo Haciendo el salto Imposible Una y otra vez Entre los Level Está bien No habla de Los Level La otra secuela Que es Super Mario 2 Kensuke Tanave Parió Parió ¿Eh? Parió Por aquí ¿Eh? Supongo Que se Que Que le ponéis Partió Supongo El concepto Del juego Original Le mostró El prototipo Miyamoto Que le sugiere Que añade Un scroll Horizontal Para que el juego Adoste Un estilo Mario Interesado Por el trabajo De esta nave Y volúrgan Por este Asignación Doki Doki Kilo Kilo Y todo Y todo Que fuerte ¿Eh? Yo eso No Este juego Lo desconoce Totalmente Este también Que sale También En el Mario Es fuerte Ese Pues hay Bastante Paina Dedicada A este juego Y bueno Y vamos Para adelante ¿No? Como ya lo digo Hay muchas Cosas Curiosas Vamos Muchas Cosas Curiosísimas A ver Que más cosas Vamos por aquí Miyamoto Y Tezuka Un disfra de mapache Super Mario Bros 3 ¿Vale? Cuando Mario Se ponía disfra de mapache Y tal Como veis Pues Está todo Muy 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 bien El libro Bastante bueno ¿Eh? Super Mario Bros 3 Se rompe la fisión Al final de cada nivel Pues se rompe La fisión Llega al plano ese En Super Mario Bros Se recoge Todo lo aprendido En Red Felt Night Y se hace Más presente Aventura Y menos El reto Plataformero Eso es verdad Era menos Plataformero Era como Más Explorada Y con Yoshi ¿No? Escenara Mítica ¿Eh? Como empieza Super Mario Bros Y bueno No sé Que más Enseñado Por aquí Curioso Las montañas Tienen ojos Que supongo Que se refiere A Yoshi History El animismo De Tezuka Lo invade todo Pues todo Sonríe En Yoshi Island Todo sonríe La montaña Tiene ojos Ya sabéis por qué Vienen En Yoshi Island En Yoshi Island Esto es del Mario 64 Es una historia Es una historia De vestíbulos Que sirven como Tutoriales Para el jugador Vale Habla mucho De World Disney Las películas Y demás Super Mario 64 Super Mario 64 Construye caminos Que nos llevan De un punto A a otro B Es como El principio De nivel Seleccionamos Que viene Dictal Minada Da por La estrella De poder Que nos interesa Recoger Y el mundo De juego Se dispone Para que podamos Recorrer Esa escena En concreto Esto no es la carrera De pingüinos Esto es otra cosa Aprendimos A coger Mario Bros En Mario 24 Usamos dicha Mecánica Para pasar a pingüinos Y resolver puzzles Pingüinitos Pingüinitos Mira por aquí Todo no son juegos Nuevos Que se habla Por ejemplo Se habla De Super Mario Lo tenéis aquí Expandimos La frontera De Plain of San Piñón Más allá del espacio En Super Mario Land Con el Alien Ese Deberían meter El Alien En algún juego Y todo El mapa De Super Mario World En miniatura Bueno Parte de ello No La avaricia La avaricia Ahora no habla De De Wario Land Mario Kart No habla Incluso Del Cronautic Ahora Porque Seguramente No habla Del Mario RPG Incluso Final Fantasy 7 Tiene aquí Su momento También Incluso Ya que El título Va a ser 3024 Pero El Square Eni Lo manda Un poco De mierda Super Mario RPG Es puro volumen En movimiento Casi casi Como en 32 bits La verdad Que el juego Es bastante bueno Y hay personas Muy cañeras Y tal El jugador Es muy simpático Vale Mario Donkey Kong La película La película Dios mío De vida Pese a negar Tras fondo De los videojuegos Miyamoto dice Que disfrutó De la película Que cabrón Este Miyamoto Esa película Esa película Ah no Hostia no Esta es la película De animación Vosotros la conocíais Y hay una puta paranoia Y Bowser Se transforma En animal Y todo Y ya veis Que un mago Y todo Madre mía Y este Quien es El príncipe Y Mario y Luigi Que se van cargados De oro Se van cargados De oro Esa película Yo la conocí Hace poco De este año Creo En menos de un año Yo he conocido Estas películas Mario Pine Típico juego Mierda Que sacan Básicamente Y gracias por jugar Hasta aquí Llega nuestro repaso Por la vida de Mario El momento Es que este Se convierte En un ser poligonal Y revoluciona Una vez más El género de plataforma Muchas gracias Por acompañarnos Este viaje Esperamos ver Conseguido aportar Algo más Sobre estos personajes Sobre este personaje Perdón Y haberos animado A recuperar Vuestras viejas Ness Y Super Nintendo Del armario A descenderla Y encarnar A Mario una vez más Por supuesto La leyenda Fontanero No acaba aquí Es más Acaba de empezar Pero no es necesario Conocer todo esto Para disfrutar Plenamente del resto Esto sacará Una segunda parte Seguro A cuando haya Muchos juegos de Mario Otra vez Vamos La verdad Que está muy bien Yo espero Que a Adrián Y a Alex Le vayan muy bien Con las ventas El libro Porque vamos Está de puta madre Y nada más Yoluguinés Yo me despido ya Esto ha sido todo Y hasta la próxima Espero que os haya gustado Este libro Y recordad Que tenéis los enlaces De ellos En la descripción ¿Vale? Por si queréis Comprarlo y tal Bueno yoluguinés Pues me despido Apoya este juego Fuertemente Y hasta la próxima Hasta la próxima